Hoy tenemos dos de mayo, fecha para recortar, pongamos la mano al pecho y empecemos a caminar. Están acá con la aguja y el hilo que es la herramienta para hacer el bordado y esto es como una terapia donde están bordando. Estoy disfrutando de lo que estoy haciendo este bordado. Y desde aquí, pensando en esto, que me quede bonito, puedo adherirle a otra cosa, como un canto. Cuando estamos bordando, estamos en la gloria. Estamos pensando que tenemos que seguir mejorando esa puntada, ese bordado. Es algo curativo y sanativo, que ese ha sido nuestro trabajo psicosocial. Estamos en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, Chocó. Nos encontramos en el Salón Parroial de la Iglesia San Pablo Apóstol de Bellavista, donde hemos pensado, en conjunto con la diócesis Justicia y Paz, hermanas Agostinas Misioneras y el párroco, organizar y realizar una exposición de memoria. Tiene como nombre Memorias e Hilos, donde se ha plasmado la historia de nuestro municipio, las vivencias, los dolores, las alegrías. 19 años de la masacre de Bojayá. Ya en el 2003 empezamos la elaboración del telón con los nombres de las víctimas, donde fue un trabajo muy bonito, porque fue un trabajo mancomunado. Pudimos llorar, tiene muchas lágrimas, tiene mucha esperanza, a pesar de que estábamos bordando los nombres de cada uno de los seres que se nos habían ido. Los niños nos preguntan por lo menos quién era ese señor que está allí, por qué lo bordaron. Entonces a nosotros eso nos llama mucho la atención, porque se nota que ellos quieren aprender de lo que pasó en ese entonces y de cómo vivían nuestros ancestros. Que fue el primer trabajo psicosocial que realizamos en conjunto, además de eso también utilizamos estos elementos que son culturales. Entonces como ese es nuestro tesoro, lo hemos querido tener, guardarlo más y cuidarlo más, por el valor de las lágrimas y las personas que están, y los nombres de las personas que están ahí plasmadas. Este es el segundo telón, está hecho en dos tiempos, tiene hilos y tiene pintura. También fue elaborado por el grupo de artesanía Guayacán, Choiba y El Semillero. Este telón vive viajando. En el colegio Cesar Conto por ejemplo dicen, queremos caminar seguros y en paz. Entonces son frases pues como muy bonitas y que ojalá un día no muy lejano podamos vivir en esas frases que dicen los niños. Los niños merecen vivir y ser respetados, no más muertes a inocentes. Cayeron tantos en la iglesia, entonces eso duele, ha dolido y va a seguirnos doliendo. Nuestro adorado Cristo mutilado de Ojalá nos acompaña siempre donde estamos, donde vamos, a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que han hecho posible que todo lo que nosotras hacemos se vea realizado. Le cantamos a la vida, le cantamos a la paz, por los ríos y selvas que guardan la memoria de tantos pueblos negros que aquí hacemos historia. Todavía seguimos haciendo, porque esto es contar la historia. Hay que seguirlo fortaleciendo, porque es como sentirnos identificados en que si no hacemos arte, ahí si vamos a desaparecer. Porque si no fuera por el arte, yo creo que ya no existiría ninguna de las comunidades donde ha sentido en carne propia el horror de la guerra. Y siempre intentamos Gracias.